Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz martes para todos. Saludamos a todas aquellas personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, le damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Abren investigación internamente en el Ejército Nacional por las carpas que fueron a parar a una reunión política. Al parecer fue una equivocación, según la versión del Ejército. El Ministerio de Minas les estaría quitando el combustible restante ante que finalice el plazo de los cupos a las estaciones de combustible en Arauca. Propietario de estaciones de servicio buscan apoyo de los gobiernos municipal y departamental. Partido Alianza Social Independiente, ATSI, entregó avales y escribió sus listas al Consejo y a la Asamblea Departamental. Esta colectividad se ha extendido en todo el departamento de Arauca. Edgar Fernando Tobar es el segundo en inscribir su candidatura a la Alcaldía de Arauca por el Partido ATSI. Transformará a Arauca para que lleguen más inversionistas. Hasta el momento, dos candidatos a la Alcaldía de Arauca se han inscrito ante la Registraduría del Estado Civil de Arauca. El sábado será el cierre de las inscripciones. Fundación El Nogal hará una campaña en el asentamiento El Refugio del municipio de Arauca. También adecuará una cancha de fútbol en el sector. Consejo Nacional Electoral creó Comité de Garantías Electorales en Arauca. Vigilarán con lupa las elecciones regionales de este departamento. Y las autoridades del departamento de Arauca investigan por qué unas carpas del Ejército Nacional fueron a parar en una reunión política el fin de semana. El secretario de Gobierno Departamental aseguró que, al parecer, fue una equivocación. Estas fotografías de unas carpas del Ejército Nacional en una reunión política del Partido Centro Democrático han causado polémica en esta región del país. Ninguna autoridad ha dado explicaciones de este impase que se presentó el fin de semana. A raíz de esa situación que se suscitó a través de unas fotos que se vieron en redes sociales, entramos a indagar desde la gobernación qué es lo que está sucediendo con el tema de esa carpa que apareció en una fotografía. Y llegamos a la conclusión que en el barrio 20 de julio que hay aquí en el municipio de Arauca celebran durante todos los años la festividad. Y la Brigada 18 en Arauca prestó unas carpas para esa celebración patriótica que se lleva a cabo en ese barrio. Según el secretario de Gobierno Departamental, Carlos Eduardo Pinillas, cuando fueron a devolver las carpas coincidió con una actividad política. Al momento de la devolución de las carpas coincidió con una actividad política que desarrollaba un candidato a la Alcaldía de Arauca y unos particulares que también habían prestado carpas al barrio 20 de julio pues facilitaron para esa actividad política dichas carpas. Entre las carpas que llevaron desde el barrio para la celebración de la reunión política se fue refundida o embolatada una carpa de las del ejército. A la Brigada 18 entregaron algunas carpas pero quedó pendiente la entrega de una carpa. Infortunadamente los organizadores de esta reunión política no tuvieron el cuidado o la delicadeza de evitar utilizar esa carpa oficial que tenemos claro que se fue de manera refundida por parte de los organizadores de la celebración del 20 de julio y de verdad que esto fue lo que suscitó ese malentendido o esa situación donde pues de una u otra manera se ve involucrada una institución oficial como es el Ejército Nacional. El funcionario al conocer las fotografías en las redes sociales de inmediato iniciaron las respectivas investigaciones. Efectivamente ayer hicimos la indagación de qué era lo que estaba sucediendo me reuní con las personas que llevaron a cabo la reunión política porque de verdad que es preocupante fueron unos elementos que donó la gobernación y ellos informaron que efectivamente cuando fueron a armar la parte logística de la reunión acudieron a la persona que tenía las carpas en el 20 de julio pero pues también habían carpas de la Brigada 18 y una de esas carpas se fue refundida y la instalaron. En ese sector pues no tuvieron de pronto la malicia o la mala intención pero de igual manera se puede generar una situación ilegal o se está configurando pues la utilización de elementos oficiales en un evento político. La administración departamental de inmediato se comunicó con el comandante de la Brigada 18 para que les explicara por qué esta carpa estaban en una actividad política. Ayer mismo hablamos con el comandante de la Brigada él estaba también adelantando una investigación interna en la Brigada para ver por qué aparece esa carpa en la fotografía y pues posteriormente fue que logramos concluir qué era lo que ha pasado. Hasta el momento no se ha aclarado quién prestaría la carpa del Ejército Nacional para una reunión política en la capital araucana. Y el Ministerio de Minas y Energía les estaría quitando los galones de combustible sobrantes del cupo asignado para el municipio de Arauca por no venderlo totalmente. Propietarios de las estaciones de combustible denunciaron esta medida tomada por el Ministerio. Propietarios de estaciones de combustible de Arauca se sienten inconformes debido a que el Ministerio de Minas y Energía les quita el sobrante del combustible antes que finalice la fecha de los cupos. El problema que tenemos ahorita es que el Ministerio se inventó una fórmula mágica para sopesar la incapacidad que tiene de suministrar cupos de combustible a los demás municipios y ahora lo que hacen es quitar, faltando tres días para que se agote el cupo de combustible en el municipio de Arauca, si hay un sobrante lo quita y lo destina a otros municipios. El mes pasado se llevaron del cupo del municipio de Arauca más o menos unos 60.000 galones. Esto quiere decir que el municipio de Arauca dejó de recibir regalías por 60.000 galones de combustible y lo destinaron a otros municipios. Uno no es sabio de saber que en tres días no se van a necesitar combustible, entonces limitan a todas las estaciones que si en tres días, faltando tres días para que acabe el mes, no han sacado el combustible, simplemente dejan al municipio en combustible, se llevan el cupo y se lo destinan a otro municipio. Para el empresario araucano, el ministerio de Mina se basa en es que porque en tres días el municipio de Arauca no consume los galones sobrantes. Se basa en que faltan tres días para que se acabe el mes y que supuestamente el municipio de Arauca no va a consumir ese combustible, entonces se lo llevan a otros municipios del departamento. Pero lo más preocupante es que el alcalde no se ha preocupado por esto y los cupos que asignan el ministerio de minas es para los municipios. Ellos no pueden hacer eso de llevarse el cupo para otros municipios porque cada municipio tiene sus cupos. Estos cupos se distribuyen en las estaciones de servicio. Por lo tanto, el cupo es del municipio de Arauca y no de otros municipios del departamento de Arauca. Los propietarios de estaciones de combustible le han comunicado al ministerio de minas y a las administraciones tanto municipal como departamental para que busquen otra solución y no le sigan quitando lo poco que le sobra de los cupos. Sí, ante el ministerio se le escribió a la UDME y se le ha tratado, se le ha hablado con la secretaria de gobierno, con las personas encargadas de esto para que busquen una solución y hablen con el ministerio. El ministerio es un ministerio hermético. Usted no puede llegar como un ciudadano a entrar allá al ministerio, no lo dejan entrar. Entonces, quien tiene que ir allá a hablar con el ministro es el alcalde o el secretario de gobierno. La competencia es del alcalde del municipio de Arauca. Para Ricardo Álvarez, propietario de una estación de combustible de Arauca, es muy raro ver un taxista comprando combustible en estaciones legales. Cuando ve uno un taxista en una estación de servicio, pide uno un deseo. Así de sencillo, porque nunca se ven tanqueando en las estaciones. En la mía creo que hay dos que sí los veo juiciosos tanqueando, porque son carros nuevos. Pero cuando los dueños de estaciones vemos un taxi en una estación, pedimos un deseo, porque es de muy buena suerte ver un taxista tanqueando en una estación de servicio. Esta agremiación le hizo un llamado al alcalde de Arauca para que gestione ante el gobierno nacional para que no les quite los galones de combustible restante del cupo asignado. Y el partido político Alianza Social Independiente, ASI, entregó avales a candidatos a las alcaldías, consejos municipales y asamblea departamental. Tendrán candidatos a tres alcaldías del departamento de Arauca. El partido Alianza Social Independiente, ASI, entregó los respectivos avales a candidatos a alcaldías, consejos y asamblea para las próximas elecciones regionales. Estamos en el ejercicio entregando ya los avales a las siete listas a los consejos del departamento de Arauca, al coaval a nuestro doctor Facundo, asimismo a los tres candidatos propios a las alcaldías, como Edgar Tobar, por el municipio de Arauca, por el municipio de Tame, está Jorge Rincón. Entonces, estamos haciendo, hoy inicia este trabajo político en el departamento de Arauca, esperando en Dios, primeramente, que los frutos se den y seguir trabajando y haciendo crecer el partido Alianza Social Independiente. Para Diana Patricia Zutanemio, delegada de la Dirección Nacional del Partido Político, ASI, esta colectividad ha crecido en el departamento de Arauca. Hemos crecido. Anteriormente, hace cuatro años, solamente teníamos en cuatro o cinco municipios. Hoy estamos en los siete municipios haciendo presencia. Y tenemos las listas a la asamblea y a cada uno de los consejos. El Partido Alianza Social Independiente, ASI, busca quedarse con algunas alcaldías de esta región del país. Hay unas muy buenas hojas de vida, como es la de Edgar Tobar, lo mismo con Jorge Rincón, en el municipio de Tame. Y tenemos coaliciones también, como en el caso del municipio de Arauquita, con el médico Etelívar también. El acto de la entrega de los avales se cumplió en el auditorio de la Unión Sindical Obrera Uso del municipio de Arauca. Y vamos a una breve pausa comercial. En minutos, más información, aquí, en su noticiero La Lupa Araucana. 25 de julio, Día del Llanero Libertario. Rendimos honores a nuestros héroes llaneros de la gesta libertadora y al Día Nacional de la Cultura Llanera. Muestra gastronómica, concurso, literatura, teatro, pintura, artesanías, casetas, café cerrero, conversatorio y parrando llanero. Invitado especial, Dumar Alpure. Arauca Bicentenaria, Puerta de la Libertad. Invita Casa de la Cultura, humanizando el desarrollo. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar. Porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS, ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La Alcaldía Municipal de Arauca. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Y Edgar Fernando Tobar es la segunda persona en inscribirse su candidatura a la Alcaldía de Arauca por el partido Alianza Social Independiente. Así, apoyará a la gobernación de Arauca al médico Facundo Castillo Cisneros. Con una caminata desde la sede de la Unión Sindical Obrera Uso hasta la delegación de la Registraduría del Estado Civil, llegó Edgar Fernando Tobar a inscribirse como candidato a la Alcaldía de Arauca por el partido Alianza Social Independiente. Un gran paso, un gran paso para la victoria que nos espera el 27 de octubre. Hay muchísima gente, estoy contento, gracias a Arauca por creer en Edgar Tobar y en su programa de gobierno, pero esto me dice que tengo que trabajar muchísimo, no tengo que bajar la guardia y con la humildad, con la humildad que mejor dicho nos va a dar la victoria. Arauca necesita un cambio, Arauca necesita que transformemos este pueblo en una ciudad moderna. Ese es el señor de los araucanos y estoy dispuesto a trabajar con una hoja de vida limpia, con una experiencia que me ha dado la riqueza para alcanzar la victoria el 27 de octubre con el voto de los araucanos y la bendición de Dios. El candidato a la Alcaldía Arauca, Edgar Fernando Tobar, aseguró que se está trabajando alianzas con otros partidos políticos. Si estamos trabajando en eso, ya venció el término, el tiempo de las coaliciones, podemos hacer jurídicamente adhesiones, podemos hacer jurídicamente apoyos entre partidos, entre movimientos y estamos trabajando con la Unión Patriótica, estamos esperando una respuesta del polo democrático, lo más seguro es que el maíz también nos apoye y ahí vamos a ver cómo seguimos creciendo. El líder político también se refirió al programa de gobierno que escribió hace cuatro años y que los recursos aún permanecen en Bogotá. Me dio mucha alegría que el programa de gobierno mío, hace cuatro años, esos recursos con los que los proyecté todavía permanecen en Bogotá. ¿Qué quiere Arauca? ¿Qué quieren los araucanos mejor? ¿Qué quiere Edgar Tobar? Una ciudad moderna. Reudicar a esas personas de las invasiones. Tenemos los terrenos, dos mil soluciones de vivienda. Me comprometo porque es con lo que puedo cumplir, no puedo permitir cosas que no voy a cumplir. También el campo, vías terciarias, que cada finca en Arauca sea productiva, pero necesita el apoyo de un alcalde que se identifique con el campo, que quiera el campo. El centro comercial, los araucanos pedimos a gritos, un centro comercial. Tenemos que ver una película en Yopal y en mi programa de gobierno estamos haciendo la gestión para que los paisas vengan acá y cumplan ese sueño que iniciaron hace cuatro años. El hospital materno infantil será de segundo nivel. Inversionistas del interior del país ya están haciendo ese trabajo. Traerán los recursos para que el hospital materno infantil tenga sala de cirugías, hospitalización 24 horas, una unidad de cuidados intensivos y pediatría. La ciudad es la universitaria, la sala vamos a transformar. Vamos a tener cuatro universidades nuevas a Arauca con carreras que aquí no hayan. Vamos a dar en comodato a la universidad para que hagamos convenios y demos becas a los jóvenes de escasos recursos. El candidato a la alcaldía de Arauca indicó que el Caño Córdoba y la Laguna Madre Vieja del municipio de Arauca serán transformados. El Caño Córdoba va a desaparecer, ese foco de contaminación será subterráneo, será un sendero peatonal de zonas verdes. La Laguna Madre Vieja será un parque ecológico. El primer año 2020, más de 6 mil millones de pesos para fortalecer la microempresa. En Arauca se está aguantando hambre, en Arauca hay desempleo. Vamos a trabajar duro para que haya microempresas en Arauca. Arauca debe tener avenidas, doble calzada. Vamos a conectar la Comuna 3 con una doble calzada, con el centro de la ciudad, más exactamente con el barrio Las Corocoras. Una doble calzada que nos conecte desde Caño Jesús hasta el Puente Internacional. Y en fin, son muchas obras que van a volver a este pueblo en una pequeña ciudad, en una ciudad hermosa y cuatro años nos va a alcanzar. Dicen, no, es que promete cosas que no se van a cumplir, no es la plata. Así está la plata, yo como mandatario debo gestionar. También manifestó que varios países están interesados en invertir en el municipio de Arauca, pero los mandatarios regionales no gestionan. Por ejemplo, el gobierno de Canadá está interesado en Arauca, la embajada de Hungría, gente del interior del país, en los ministerios, en el DNP, en los organismos internacionales. Hay recursos, debemos jalonarlo, debemos trabajar en eso, presentar proyectos y traer la plata que Arauca necesita. Por último, aseguró que apoyará hasta el último día al candidato a la gobernación de Arauca por el Partido Cambio Radical, Facundo Castillo. Todos los candidatos a la gobernación tienen investigaciones. Facundo Castillo no es la excepción. Facundo Castillo es un gran hombre. Facundo Castillo lo quiere el pueblo de Arauca. Facundo Castillo, guste los no, va a ser el gobernador con la bendición de Dios y el voto del pueblo. Facundo Castillo ha estado siempre de la mano de la familia Tobar, una amistad que nació con don Nicanor Castillo y Juan Tobar Sánchez. Facundo Castillo ha sido un padre para la familia María Tobar, la colega de ustedes, padeció siete años cáncer. Facundo Castillo estuvo todos esos siete años, cada mes, dándole lo que María Tobar necesitaba para seguir viviendo. Ismael Tobar, Facundo Castillo fue el padre de Ismael Tobar, que eran los hijos huérfanos de María T. Facundo Castillo es el padre de esos niños. Cada vez que la familia Tobar necesita algo de Facundo Castillo, ahí están las puertas abiertas. Entonces, por gratitud, esto de la política no debe ser motivo para odios ni rencores. Hace cuatro años eran mis enemigos políticos su grupo, pero debemos perdonar. El Partido Alianza Social Independiente, ASI, también escribió la lista del Consejo Municipal de Arauca y la Asamblea Departamental. Y hasta el momento, solo dos candidatos a la Alcaldía de Arauca se han inscrito en el municipio de Arauca. La registraduría hace un llamado a los partidos políticos a que la fecha de cierre es el próximo sábado. Hasta el momento se han inscrito dos candidatos a la Alcaldía de Arauca, dos listas al Consejo Municipal y dos listas a la Asamblea Departamental de Arauca. El plazo de inscripciones vence el próximo 27 de julio del presente año. De acuerdo a los reportes de nuestra registradura especial y lo que hemos hecho aquí en la delegación, tenemos en el caso de la registraduría especial, dos inscripciones tanto para Alcaldía y Consejo. Igualmente, para la Asamblea de acá de Arauca se ha escrito una lista hasta el momento, estamos esperando en este momento una lista que ya se agendó con nosotros. y para la gobernación no tenemos todavía ningún escrito. Recuerde que la fecha vence el 27 de julio, entonces invitamos a todos los ciudadanos que aspiren a estos cargos, tanto en registradurías, alcaldías o municipales, como Asamblea, Gobernación, Consejo, lo hagan en tiempo, se agenden, se acerquen y revisemos la documentación que tienen, igualmente para hacer la diferente inscripción. Según los partidos políticos regionales, las inscripciones se han demorado porque los partidos políticos a nivel nacional se han demorado con los respectivos avales. Es lo que nos han manifestado aquí algunos líderes políticos que se han acercado aquí al despacho que están pendientes de algunos avales. Esperemos que los partidos y los movimientos políticos tomen las decisiones oportunas y estaremos prestos a brindarles este acompañamiento en la inscripción de candidatos a través del formulario 6 que se realiza a través de la plataforma que previamente la registraduría a través de nuestra gerencia informática la socializó con todos los partidos y movimientos políticos acá de Colombia. El delegado del Registrador Nacional manifestó que el día 27 de julio, que es un sábado y que se cierran las inscripciones, se trabajará durante todo el día. Bueno, estamos en jornada del día 27, es el último día, hasta que no se escriba la última lista, de acuerdo con los que tengan en la bala, estaremos atendiéndole, cumpliendo este deber misional que tenemos como institución a toda la ciudadanía y a todo el pueblo abrocano. El funcionario hizo un llamado a los partidos políticos para que se agenden para las inscripciones de sus candidatos. Sí, por eso estamos manejando el agendamiento, tanto en registraduría municipales como acá en la delegación departamental y estamos esperando que se acerquen los representantes legales de los partidos y soliciten acá en la delegación, en la registradura especial o en la registraduría municipal el agendamiento para darles su fecha y hora para que se inscriban con tiempo y que puedan hacer todo esto de acuerdo a la ley y a nuestra constitución. Noticia de la Lupa Araucana pudo conocer que hasta el momento no se ha escrito ningún candidato a la gobernación de Arauca. Y el voluntariado de la Fundación El Nogal realizará una campaña en el asentamiento El Refugio del municipio de Arauca, quienes promoverán la integración de la comunidad por medio del deporte. También adecuarán una cancha de fútbol en este sector de Arauca. Conocer la población y trabajar con ella es el objetivo. La idea es realizar un voluntariado en Arauca, más específicamente en el asentamiento El Refugio, que queda a dos o tres minutos de la ciudad de Arauca capital. Vamos a realizar un embellecimiento de la cancha de fútbol, es decir, vamos a realizar la nivelación, la compactación, una jornada de salubridad. Reconstruir espacios para cumplir sueños es la tarea que tiene la Fundación El Nogal junto con su voluntariado. Vamos a enmarcar la cancha, vamos a pintar los arcos, vamos a poner mallas, queremos también montar una polisombra que sirva como tribuna, por decirlo así. Hace tres semanas estuvimos con la comunidad en conversaciones con ellos, mirando qué necesitaban y cuál era la necesidad que ellos tenían. Y nos manifestaban que lo más importante es tener una zona de recreación para todos los niños, para los jóvenes. Viajando desde la capital del país, uniendo esfuerzos interinstitucionales, estos voluntarios se tomarán a Arauca. Un equipo de diez personas, entre empleados de la Fundación El Nogal y cinco voluntarios de la Cámara de Comercio. Allá en Arauca nos vamos a unir con otras diez personas de la comunidad y la idea es trabajar entre ambas partes como para lograr esta causa. No solo colombianos van a ser beneficiados, migrantes también serán parte de este sueño. Encuentro entre las dos partes, la parte rural, la parte urbana y pues trabajar por los dos, que es lo que nosotros buscamos en general, trabajar por la sociedad, por la comunidad y pues intentar de a poco ir mejorando un poco la actualidad del país y después de toda su comunidad, toda la sociedad colombiana. Mejora el ambiente es la prioridad. Queremos trabajar por la sociedad y más por la sociedad menos favorecida, que de una u otra forma les ha costado y no han podido ni han tenido los recursos. No hay infraestructura de acueducto, de alcantarillado, de luz, entonces son familias que les ha tocado mirar cómo o de qué forma pueden vivir adecuadamente. Jugar juntos y del mismo equipo en estos lugares apartados del país es el sueño de todos los voluntarios. Y vamos a una breve pausa comercial. En minutos más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar. En fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol. Con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar. Porque en Confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, Asamblea, Alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. 25 de julio, Día del Llanero Libertario. Rendimos honores a nuestros héroes llaneros de la gesta libertadora y al Día Nacional de la Cultura Llanera. Muestra gastronómica, concurso, literatura, teatro, pintura, artesanías, casetas, café cerrero, conversatorio y parrando llanero. Invitado especial, Dumar Alpure. Arauca Bicentenaria, Puerta de la Libertad. Invita Casa de la Cultura, humanizando el desarrollo. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero. Y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la gente y para la gente. Y el Consejo Nacional Electoral creó el Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral en el Departamento de Arauca. Esto con el fin de vigilar el proceso electoral durante estos tres meses. El Tribunal de Garantías y Vigilancia Electoral informa al Departamento de Arauca que el Consejo Nacional Electoral, teniendo como primer deber salvaguardar la intención primigenia de los ciudadanos expresado en las jornadas electorales, ordenó la Constitución de 33 Tribunales Sesionales de Garantía y Vigilancia Electoral, que ejercerá mediante preventivas que permitan identificar posibles amenazas al proceso electoral y fiscalizar las actuaciones de los actores que intervienen en la contienda del próximo 27 de octubre del año 2019. De esta manera, en el presente mes de julio, se constituyó el Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral del Departamento de Arauca, en el cual hemos sido designados dos miembros quienes tendremos las siguientes funciones, monitorear y verificar y garantizar el cumplimiento de normas electorales por parte de los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, candidatos y demás agentes relacionados con el proceso electoral, recepción y trámite de las denuncias sobre irregularidades que se presenten en el proceso electoral. Para ello, el Tribunal Seccional de Arauca pone en disposición de la comunidad el siguiente correo electrónico tribunalarauca.gmail.com Asimismo, una vez se cuente con las asignaciones de las oficinas en las cuales operará el Tribunal Seccional, daremos a conocer la correspondiente dirección. Es importante precisar que no se admitirán las denuncias sin fundamentos y las anónimas que no suministren pruebas o datos concretos que permitan encauzar la investigación. En efecto, deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos. Primero, nombre y apellidos completos del denunciante o de su apoderado, si es el caso, como indicación del documento de identidad y la dirección de notificación física o electrónica. Segundo, objeto de la denuncia. Tercero, narración de los hechos en lo que sustenta la queja de manera clara y precisa. Cuarto, indicación de las pruebas que pretenden hacer valer y firma. Monitoreo y verificación sobre el origen y monto y destino de los ingresos y gastos de las campañas electorales. Monitoreo y verificación del cumplimiento de las normas sobre propaganda electoral y de las órdenes proferidas por el Consejo Nacional Electoral sobre el particular. Formularle recomendaciones a las autoridades administrativas y de policía. Informar a la autoridad competente de las conductas que, eventualmente, sean constitutivas de delito electoral. Ejercer funciones de inspección y vigilancia y control sobre las actividades que deben desarrollar en sus diferentes etapas, tanto por la organización electoral como de los funcionarios públicos y responsables, de que el certamen electoral se desarrolle con plenas garantías. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales y les extendemos una invitación para que se conecten mañana miércoles a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!